Bueno pues, China hoy ha hecho, sabemos que China tiene pique con varios países, nada más con Estados Unidos. Otro de los países con los que llama la atención es con la India. Y bueno, barcos pertenecientes a la milicia marítima china el día de hoy se han acercado donde estaba la Armada de la India y algunos países pertenecientes a la ASEAN que participaban en ese momento en un ejercicio militar en el mar China Meridional. Esto sucedió el lunes, dijeron dos fuentes de la India y un experto independiente en Vietnam dijo que Beijing parecía estar utilizando la milicia para estar intimidando e interrumpiendo este ejercicio. O sea, la verdad es que está cada vez más fuerte la unión y la desunión con China y la India. Porque por un lado, económicamente, siendo parte del BRIC, que quieren reforzar sus monedas, no sus criptomonedas sus monedas y todo esto, no dice la fase marítima de dos días del ejército marítimo ASEAN India comenzó desde el domingo la participación de barcos y aviones en la India, Vietnam y Tailandia, Filipinas, Indonesia y Brunei estaban en las zonas económicas exclusivas de Vietnam y los barcos chinos, pues ahí llegaron como que no me invitaron a la fiesta, pero que ando. Sí, o sea, de verdad, ya lo hemos visto con Filipinas, ya lo hemos visto con, bueno, con Taiwán, ¿no? Este constante bullying. Lo cheque de todos los países que son, o sea, digo, India, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Indonesia, Brunei, este, hay intereses que son en conjunto e intereses que están encontrados, es bien extraño esto. Bueno, Arabia Saudita, con esta nueva relación con los iranís, que siempre habían sido pues como enemigos, ahora están en una nueva relación y a Estados Unidos no le gusta, o sea, es un, no, es un enredadero. Sí, es un enredadero increíble. Por el momento, en este incidente en particular, ni el gobierno de la India, ni el gobierno de Vietnam han querido confirmar nada, o sea, no han querido comentar nada del asunto, solamente, pues, se ha, digamos, filtrado la información y la información que ha dado este experto de Vietnam sobre lo que sucedió, porque, pues, hay que remarcar que estaban en zona económica exclusiva de Vietnam. Básicamente, se han cruzado la frontera porque, pues, se sienten muy empoderados y las autoridades indias estaban rastreando en ese momento los movimientos de al menos cinco barcos de la milicia, según fuentes que no quisieron ser identificadas porque no están autorizadas para hablar con los medios. Entonces, un barco de investigación chino también estaba siendo seguido por estos barcos hacia la misma zona. Pues ahí está el jaloneo, el jaloneo bien y bonito entre la India, China, Vietnam, este, y los, y Singapur, etcétera, etcétera. No, bueno, ahí está el tema, algo más. Pues bueno, dice, estas milicias consisten en barcos de pesca comercial, porque hay que recordar que tienen muchos barcos que supuestamente son de pesca, pero realmente lo utilizan para cuestiones militares, como ir y dejar piedras, ¿no? Y ocupar ciertas zonas y asegurar que son de ellos para abarcar más zonas del mar de China Meridional. Y el otro día hablamos de la importancia de esta zona que pasa el 99% de los cables del Internet. O sea, básicamente no es las piedras, es lo que pasa por abajo del mar. Ni siquiera es el petróleo, ni es el petróleo, ni el gas, es el, la, básicamente todo, todas nuestras conexiones dependen de esta zona que está pues pegada a China y que pues ahora entreviene, y no está participando en Estados Unidos, me llama la atención. No, no está participando. En este no. Ajá, no, no es parte de ese grupo. Este, según Van Pam, gerente del South China Sea Chronicle Initiative, una organización independiente sin fines de lucro que está monitoreando los datos de seguimiento de los barcos, dijo que esta no es la primera vez que estos llamados barcos pesqueros, pero que todos saben que son militares, están intimidando a barcos de guerra de otros países. Bueno, nosotros lo vimos con Filipinas que estuvieron lanzándoles lásers de, pues no sé qué tipo de lásers, no, pero sí cegaron. Láser de grado militar. Láser de grado militar. Láser de grado militar. Ese sí estuvieron cegando por unos minutos a los filipinos. Horas. Horas, quedaron ciegos horas. Sí, tuvieron que atenderlos y todo, o sea, sí, tú, o sea, sí está gacho. O sea, es un láser que sí te puede quemar los ojos y dejarte ciego para siempre. O sea, sí está. Por eso está bien enojado los filipinos. O sea, sí, no es un juguetito, ¿no? No, 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 no es como el del cine. Sí, no es como el del cine. Digo, y ese también dicen que no es bueno para los ojos. Imagínate este de grado militar. Este está gacho, ¿no? Pero bueno. Bueno, este búsqueda de investigación chino, Xi'an Yang Hong, se acercó más o menos 10 millas al buque de guerra vietnamí, y el simulacro es el primer ejercicio militar entre el ASEAN India y está copatrocinado por la Armada de la India y Singapur. Ahí está el asunto. Vamos a otro tema importante. Bueno, ha estado circulando esta imagen de una zona escénica de Ensenada, ¿no? Este llama la atención este tema que han dicho, o sea, qué pasó en esa carretera. Es una carretera, pues, turística, ¿no? Sí, porque vas pasando al lado del mar, se ve bien bonito. Ahí está el mar. Pero desafortunadamente nuevos socavones en esta carretera escénica Tijuana-Esenada han obligado a declarar estado de emergencia, según informó el alcalde Armando Ayala Robles durante la reunión del Consejo de Coordinación Empresarial de Ensenada. Dijo, estoy preocupado por eso, apenas ayer pasé y la carretera estaba muy hundida. No se empezó a pasar hace 10 años y, aunque dijo que los estudios y el diagnóstico de la vía debe de estar al día, adelantó que el ayuntamiento declarará el estado de emergencia para determinar un diagnóstico y acciones a tomar. Bueno, pues, es la carretera Tijuana-Esenada, una carretera escénica, dicen que muy bonita, pero lamentablemente ahorita está dañada, ¿no? Ajá, por cierto, también dijo que van a presentar el tema al secretario de Gobernación, este don Augusto López, quien tiene una cita el día, tuvo una cita el día de hoy, en Ensenada, para hablar del presupuesto para repararlo, que sería más o menos de 380 millones de pesos. Bueno, pues, así es como debería de verse, ¿no? Esta ruta con subidas y bajadas entre las montañas y el mar del Pacífico, ¿no? Pues, bueno, ahí está el tema. Vamos a otro asunto importante. ¿Qué más? Pues, ¿qué más? ¿Qué más? Pues, bueno, el día de hoy también se da un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el parade? El día de la victoria. El día de la victoria. Entonces, ¿cuál fue el mensaje que dio Vladimir Putin en este, pues, famoso momento que cada año es básicamente un espectáculo y este año sí se deslució, duró súper poquito, hubo un solo tanque, este, Lukashenko ya andaba sientiéndose mal, no podía caminar ni 300 metros, bueno. Entonces, el día de hoy, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho, puedo decir con seguridad que si Putin tiene éxito en el territorio, ah, no, eso es lo que dijo, perdón, el presidente, no, el de inteligencia de Ucrania, que asegura que si Putin llega a tener, llega a ganar Ucrania, el que sigue en la lista sería Kazajist. El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Olexei Danilov, dijo que el jefe de Kremlin tampoco se detendrá, tampoco entra ante Armenia y otros países. Dijo, puedo decir con seguridad que si el presidente de Rusia, Putin, tiene éxito en el territorio de nuestros países, entonces Kazajistán será el próximo. Además, no se detendrá ante Armenia y otros. Kazajistán, este, Moldavia, Polonia, incluso, o sea, países que están muy, muy cerca, sobre todo los que no están, no son parte de lo tanto de Polonia, es más difícil porque es parte de lo tan, pero hay algunos países que no lo son y pues sí pudieran estar en la mira, ¿no? Ya se habían revelado planes contra Moldavia y así, contra Bielorrusia también, ¿no? Se han revelado planes, pero, pues bueno, este, son, son países que también últimamente, por ejemplo, Kazajistán, a pesar de ser vecino de Rusia y ser colaborador, socio de Rusia, Kazajistán no ha querido participar en la guerra de Ucrania, e incluso recientemente recibió al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, o sea, lo recibió ahí en Kazajistán, o sea, que realmente, ¿verdad? O sea, realmente ellos también tienen su agenda propia y, pues no necesariamente, este, vamos, no necesariamente Rusia va a ir a tomar eso, ¿no? Me imagino que también están haciendo otros arreglos para que no suceda. Lo que sí es que Kazajistán está casi solo, o sea, es demasiado territorio, con mucho tema de minerales energéticos, etcétera, pero con bien poquita gente como para proteger ese país, está también difícil eso. Vamos a otro asunto importante. Vamos a otro tema, ¿no? Sí, vamos a otro tema, este, el día de hoy también se da lo que son las protestas en Pakistán, muy fuertes por esta detención del ex primer, ex primer primer ministro, Imran Khan, de hecho, varias veces intentaron detenerlo y no lo hicieron porque la gente se ponía muy alegrastada. Sí, la mañana, bueno, la mañana comenté sobre cómo se estaba poniendo apenas, pero ahorita ya, vamos a ver algunas imágenes, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes. Vamos a ver, sí, están, están muy, muy locas, la gente se ha puesto, se nota que es súper popular. Se ve que es muy popular este expresidente pakistaní, bueno, ahí está, esta es una base de la Fuerza Aérea de Pakistán, vean ustedes nada más cómo está. Aquí estamos, pues, con más imágenes, protestas, incendios, bueno, les cortaron por momentos el internet en todo el país, o sea, han estado tratando de evitar que se les salga de control, ahí estamos viendo en la estación del metro, todo incendiado, ¿no? Este, esto es en Ramalpindi, en Islamabad, según lo que reportan, este, dice, los seguidores del ex primer ministro Imran Khan están destruyendo todo después de su arresto. Está tremendo. Está tremendo, este, básicamente, esto es en todo el país, no hay ninguna zona del país donde no hay estas protestas, más o menos unos 4 mil partidarios de Khan irrumpieron en la residencia oficial del máximo comandante de la región en La Jor, en la ciudad natal de donde es este ex primer ministro, rompieron ventanas, puertos, dañaron el mobiliario, y una organización, organizaron una sentada mientras las tropas se retiraban para evitar la violencia, también hubo quema de vehículos policíacos, bloquearon carreteras importantes, y los manifestantes también destrozaron la puerta principal del cuartel general del ejército de la ciudad de guarnición de Rahuampinga, donde Khan fue trasladado para ser interrogado en las oficinas nacionales de rendición de cuentas. Vamos a otros asuntos importantes. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en tele.